mi gente que estamos viendo versa no 2018 cuenta con fog light aros de lujo nueva cómoda práctica y sobre todo con un excelente pago mensual como pueden observar tiene espacio a la parte de atrás agua que tiene un buen confort y sobre todo los espacios para que el estudiante es una uva versano sr para que el estudiante que tiene un pago bajito está en la uva que debes buscar como pueden observar tiene su respuesta trate la oportunidad de una uva con elegancia un buen pago mensual con aros de luz cámara de reversa espacio y comodidad fácil y sencillo lo trabajamos por los bancos y las cooperativas tienes alguna otra duda me puedes llamar al 787 526 89 18 buen día vamos a grabar una vueltita por el lado para que vean que tiene espacio de cinco puertas ssr es automática cuenta con dos vipers tiene estos diseños que se ven de lo más bonito eso es piel con alcantar digo alcántara parece piel pero realmente es tela con también el bordado granulado pareciendo granulada porque es como dos telas realmente tiene para su portavasos así que aprovechen la oportunidad una gaveta cómoda y espacios y comodidad tiene dudas o preguntas estaba el 2018 nissan versano que pase un excelente día y sobre todo recuerda estamos para servir aquí en este vista auto en pajargo carretera número 3 para aquellos que me preguntan qué millaje tiene esta agua tiene ahora mismo 41.000 millas corridas 2018 cuenta como su cámara de reversa es una agua sumamente cómoda y espaciosa aprovecha la oportunidad de una uva prácticamente nueva a un excelente precio ahora tengo ahora mismo en liquidación en 18995 recuerda que si de auto se trata en esto arce hablemos de auto date la oportunidad de un carro con garantía y sobre todo con servicios hashtag en esto arce hashtag hablemos de auto dudas o preguntas 7 8 7 5 26 89 18 recuerda que también tenemos piezas y servicios aquí en este vita auto buen día